La carrera de ciencias de Lenguaje y Literatura de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central rindió un homenaje al poeta, cineasta y gestor cultural quiteño, recientemente fallecido Ulises Estrella. Docentes y escritores jóvenes de la carrera, así como amigos y profesores, se unieron en este justo recordatorio al maestro Estrella, quien fundó el Cine Club en la Universidad Central y fue profesor de la Especialización de Investigación de la entonces Escuela de Periodismo, y tuvo muchas facetas que lo posicionaron como un referente de la cultura nacional. La facso también rindió homenaje póstumo al gran poeta, cineasta e intelectual Ulises Estrella, quien fue autor de 15 libros, realizó videos educativos vinculados a la quitología y fue fundador de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, en la que elaboró por más de 30 años. Las Facultades de Ciencias Médicas y Ciencias Químicas, junto a la Coordinación General de Vinculación con la Sociedad y la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, presentaron el Observatorio de Salud, cuyo objetivo es generar un espacio de observancia del derecho a la salud desde la sociedad civil y la comunidad universitaria. Este espacio está dedicado al estudio de medicamentos, alimentos y cosméticos en el ámbito de la publicidad, con el fin de proveer de información esencial a los entes reguladores para la toma de medidas pertinentes. De esta forma, los estudiantes podrán realizar prácticas pre-profesionales e investigaciones enfocadas a la solución de problemas y a la constante motivación del desarrollo humano, que es el fin que persigue el alma mater. La Facultad de Ciencias Administrativas realizó la ceremonia de incorporación de nuevos profesionales graduados en las carreras de Administración Pública, Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, de los periodos julio y septiembre y octubre de 2014. Parte importante del acto fue la ceremonia de investidura de los nuevos profesionales y la toma de juramento a cargo del ingeniero Francisco Garzón, decano de la unidad. El vicerector académico y de investigación, doctor Nelson Rodríguez, resaltó la labor de las autoridades y docentes al inculcar conocimientos a los estudiantes para formar profesionales de excelencia. Solicitó a los incorporados que siempre lleven el nombre de la institución en alto y les invitó a continuar sus estudios de posgrado en especializaciones que demanda la sociedad. Las carreras de Matemáticas, Informática y Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía organizaron la jornada académica y conversatorio Etnomatemática Runayupay. De este importante evento participaron conferencistas destacados como Marcos Guerrero, matemático de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, profesor de matemáticas y estadística de la Universidad Central y coautor de algunos libros. El propósito del evento fue destacar la sabiduría ancestral de los conocimientos matemáticos que poseía el hombre americano precolombino. La doctora Ruth Paez, decana de la Facultad de Filosofía, felicitó a quienes desarrollan el proyecto investigativo de etnomatemáticas, mismo que fortalecerá los métodos y estrategias para la enseñanza de matemáticas en la sociedad ecuatoriana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!